¿Qué es la visa de turismo chilena? ¿Cuál es la forma correcta? No tengo idea, si tú sabes algo. Ok, o sea, los que quieren sacar visa para ir a Chile. Sí, para hacer turismo en Chile. Pero bueno, si te dejaba, si te dejaba nuestra, Catuar te dejaba una pregunta antes de irnos al corte. Sí, doctora, ¿qué tiene que ver con si ese permiso aplica igual para el tema de los asilados? Ok, no, no aplica porque obviamente la norma habla de TPS, solamente para eso va a ser el 512. Eso no quiere decir que la gente con asilo no pueda viajar con parol. En la I-131 eso continúa vigente. No es fácil que te aprueben un parol a través de asilo, pero no es imposible. Ok, entonces puedes viajar, obviamente no puedes viajar al país que está reclamando persecución. Claro. Pero puedes viajar. Entonces, pero esto no tiene nada que ver con la gente que está pidiendo asilo. Ok, rapidito les voy a, yo sé que tenemos tiempo, pero a resumir para que quede un poquito claro lo que les dije ahorita rápidamente. Este es el statement de EILA, la Asociación de Abogados de Migración, en relación a este memorándum. Dice, después de años de agonía, inmigración por fin ha hecho the right thing, la cosa correcta, y ha rescindido matter of ZRZC. Que decía que el que viajaba con TPS, basado en INA 244, no calificaba como una persona que fuera inspeccionada y admitida o parol como requerida por la INA 245A. INA es lo más importante de 245, es la sección para ajustar a través de familia, de empleo, todas estas que están en la Nationality Act. Ok, entonces, ahora, en vez de ser considerado como parol, entonces estas personas van a ser consideradas como siendo admitidas en TPS sin ninguna otra calificación. Y por lo tanto, van a tener, van a cumplir con el requisito de admisión de la 245A. Entonces, esos son los de matrimonio, los a través de empleo y todo eso. Entonces, algunos issues han surgido, hay factores que inmigración continuará aceptando la I-131 hasta que las nuevas regulaciones sean promulgadas. O sea, que vamos a esperar, ¿ok? Faltan muchas cosas, faltan muchas instrucciones. Entonces, esta admisión que será tratada como una nueva entrada, entonces, ajuste de estatus, podrán hacerlo a través de familia, empleo o diversity. Diversity es la de lotería, bueno, cuando en un momento tuvimos lotería los venezolanos, ya no la tenemos. Entonces, voy a ser aprobable de acuerdo a esto. Entonces, pero todavía, como les dije, hay muchos puntos grises y que también seguirán saliendo en el camino las cosas de cada quien, caso, cada caso en particular. Pero, como les dije, esto es una excelente noticia. Aquí tengo un caso de quien se le vence la solicitud del TPS y todavía no le ha llegado la respuesta. O sea, la solicitud se le venció y su licencia está asociada, por supuesto, por la fecha a esa solicitud. ¿Qué debe hacer esa gente? Ok, la pregunta no la entiendo en el sentido. La solicitud no se vence. Tú tienes una solicitud de TPS, PENDI. Ah, ok. Cuando te aprueban el TPS, te lo van a dar hasta una fecha de vencimiento que es septiembre 9. Ese TPS se vence en septiembre 9. No te lo han aprobado, no tienes nada para renovar la licencia. Tengo entendido que con el recibo del TPS están dando la licencia por un año, ok. Entonces, intenta en el... O sea, pero la solicitud no se vence. No, la solicitud no se vence. Hace su solicitud, espera que lo apruebe. Y si por suerte, como se está esperando... ¿Dónde estoy aquí? Si por suerte, como se está esperando, lo dan por 18 meses más, entonces a partir de septiembre, 18 meses más. Claro, claro. Es que el gobierno va a decir, se extiende el TPS para los venezolanos. La ventanita va a ser cuatro meses para llenar la re-registración con la misma planilla I-821. Pero en vez de poner, estoy aplicando TPS por primera vez, estoy aplicando a re-registración. Eso lo dice la planilla I-821. Hay que llenar otras partes que no se llenaban al principio. Y por supuesto hay que volver a bajarse del cuadrúpedo rumiante, que volver a bajarse. Totalmente, así. Por cierto, tengo aquí una señora, Adria Teresita Rangel. Ya vamos a hablar del DACA y del MPP que tenemos por allí, ¿no? Pero tengo aquí mis amores. Mis amores me imagino que es conmigo, Jessica, no es contigo. Quisiera saber, mi hijo es ciudadano y yo estoy en Maracaibo. Quiero ir a verlo, tengo la visa vencida. Bueno, dice que su hijo es periodista, que vive acá hace 20 años. ¿Tiene la visa vencida? ¿Tiene que pedir la renovación? Dígalo usted. Exactamente. Bueno, aquí el problema está. Primero que tiene que hacer la cita de la visa. Obviamente le va a tocar Bogotá, porque es lo más cerca que tiene, si está en Maracaibo. Y entonces las citas en Bogotá se están demorando mucho, pero esa es la solución, es que usted pida una visa de turista. Probablemente se la niegue, sí, porque tiene un hijo ciudadano. Entonces el hijo ciudadano la va a tener que pedir para hacerse residente, aunque usted no quiera. Usted se va a hacer residente y si usted no quiere vivir aquí, entonces le entrega la residencia a la embajada, le hace así, le entrega la residencia y le van a dar una visa de turista. Oye, pero eso no lo sabía, o sea, la persona puede, obviamente, ciudadano americano pide a sus padres y el padre dice, bueno, yo no quiero vivir aquí, pero mi hijo vive allá, entonces devuelve la residencia y puede optar por una visa. Claro, porque esa es la prueba más fehaciente de que no eres inmigrante. De que no se viene a vivir para acá. Es la intención de inmigrar, por eso le digo, pero también esperar un año y medio, dos años para la cita de la visa es preferirle que el hijo la pida que le va a salir más rápido. Es verdad. Y si no quiere devolver la residencia y le dan la residencia, ¿cuánto tiempo tendría que vivir esa persona acá en Estados Unidos o puede recibir la residencia y puede salir y entrar las veces que le dé la gana? Claro, primer punto, cuando te haces residente la idea es que vivas en Estados Unidos, pero mucha gente no vive en Estados Unidos, tiene la tarjeta, entonces lo que no puede es pasarse en ese seguido fuera. Ok, entonces fuera. Te vas para Venezuela, pasas cinco meses, regresas, cortas la ausencia, puedes pasar un mes, una semana, no pasa nada y te devuelve y vuelve a estar cuatro meses y medio y así está. Aquí dice Roger Universal, dato, en España las visas salen más rápido, en menos de tres meses. Eso sí, hay que invertir unos cuantos dolaritos y después pones y euros. Bueno, que ve en la embajada de Estados Unidos que queda en Madrid, en la avenida del Serrano. Bueno, si supiera Carlos que no está tan mal porque ahora hoy vuelvo a España desde Maiketía, ¿no? Entonces se va directo a Madrid, pues. A Madrid pide su cosa allá. Bueno, teníamos información sobre el tema de la acción diferida del DACA que tú ibas a compartir con la audiencia, María Trina. Sí, lo que estaba pasando últimamente, el DACA, bueno, hay una pelea en una corte en Nueva Orleans que están defendiendo el gobierno. Ayer, 6 de julio, está dando los argumentos orales, ¿ok? Entonces no sabemos la decisión. La decisión es, lo que se va a decidir es si el DACA continúa o no. No, entonces es importante, bueno, estaremos pendientes, obviamente, y todos los medios, ustedes, obviamente, de qué va a pasar con esta decisión, pero están presentando los argumentos. Entonces, eso era el 6 de julio y no han decidido todavía. Esta es la corte del quinto o noveno circuito, creo, que están en Nueva Orleans. Entonces, el DACA ha sido, ya llegaron, ya cumplió 10 años el DACA y ha sido, pues, realmente bien, ha tenido muchas subidas y bajadas y muchos riesgos y nervios y cosas y todavía, pues, estos dreamers no han tenido la posibilidad de hacerse residentes, sino de seguir con el proceso de DACA y seguir con ese estatus, ¿ok? Doctora, vamos a ir a la pausa, pero le quería dejar en el aire el tema del MPP, que es esta medida que hizo la administración de Donald Trump para que los migrantes se quedaran en México mientras se procesaba su tema migratorio para poder entrar acá a Estados Unidos y han habido algunos cambios. Al regreso de la pausa comenzó un cambio en profundidad. Y ahora, y saber también si eso podría afectar a los venezolanos. Ayer veía en un noticiero local que tienen en las piedras, en piedras negras, que es fronterizo con Eagle Pass en Texas, que eso está así de venezolanos queriendo cruzar la frontera. Sí. Te vamos a hablar de eso al regreso. Amigo, pero antes de irnos a la pausa, yo quiero decirles a ustedes que existe mucho más que un buen gusto a la hora de que usted vaya a decorar o a redecorar o tiene un espacio nuevo, bien sea su casa, bien sea un espacio comercial, una oficina, una tienda, existen los amigos de MPBlind, que es mucho más que buen gusto. MPBlind tiene para usted. Mire, venga a visitar nuestro showroom porque en nuestro showroom usted se va a encontrar con todos los... Mire usted, eso es solo una parte de lo que tenemos para usted. Además, seguimos con nuestra oferta, la oferta de los seis cortinas. Le regalamos el motorcito y el control remoto. ¿Para qué, mi querido director? Ah, bzzz, bzzz. No, pero está como adelantado este motor, ya va. Ahora, ahora sí. Bzzz, está atrasado. Bzzz, ahora sí, ya, oye. Usted le vamos a regalar el motor si usted tiene más de seis cortinas. Y puede usted escoger entre los diseños y belleza que tenemos. Mire, entre 78 y... Sí, entre 78 y... Entre 48 y 72 horas, perdón. Entre 48 y 72 horas tenemos garantizada la fabricación. ¿Quiere vernos? Venga al 1375 Northwest de la 97 Avenida de la Ciudad Oral. Ahí está MP Blind, que es mucho más que buen gusto y la seguridad de que usted tiene un espacio extraordinariamente bien decorado. El teléfono 305-2007-449. Pregunte por nuestra línea de crédito. MP Blind, mucho más que buen gusto.